Hola, si necesitas una caldera de gas, un aire acondicionado, un electrodoméstico, no te muevas, estás en el lugar ideal. En Especlima tratamos de combinar el mejor servicio con las mejores marcas del mercado al mejor precio, con el asesoramiento personalizado por profesionales. Gracias José. Como lo sé, muy fácil, porque aunque trabaja en esta maravillosa empresa, no dejo de ser un consumidor más, como tú. Por eso, te invito a que entres en www.especlima.es y confíes en nosotros. Recibirás un asesoramiento personalizado con los mejores precios del mercado. Porque no solo somos expertos en climatización. Porque somos un equipo mejor y dinámico que tratamos de llegar a ti. Porque somos expertos en asesorarte. ¿A qué esperas? Entra en www.especlima.es y compruébalo. ¡Gracias!